Un ciudadano a través de un video enviado a la redacción de Enlace Noticias muestra las condiciones en las que se encuentra una de las áreas del colegio John F. Kennedy. Por medio de estas imágenes se observa el peligro que se puede generar a los peatones e incluso a la hora de hacer el respectivo pare en el semáforo que allí se encuentra. Habla un vecino del barrio Recreo, cerca de Palmira. Quiero presentarles un video de cómo se encuentra actualmente en un costado del colegio John F. Kennedy, donde esto está lleno de maleza. Me imagino que deben de haber hasta animales por ahí criándose ya y es imposible que no haya alguna autoridad de aquí del municipio para que colaboren en el aseo, en la limpieza. La limpieza de esta maleza que está a un costado del colegio John F. Kennedy, la entrada principal acá de la Carrera 28, nuestra vitrina de entrada y salida de la ciudad, donde también se están llevando a cabo algunas obras actualmente de pavimentación de la vía, que es algo que va a beneficiar mucho la movilidad. Estos cuasi-andenes, porque estos no son andenes, estos son unos caminos que ya no los utiliza nadie. Incluso la arbolización también está casi tapando todo el acceso. Esto es aquí en la Comuna 1, como les digo, Carrera 28, entre calles 44 y 45, a un costado del Instituto John F. Kennedy. El llamado que hoy este ciudadano hace es a los entes encargados para que puedan hacerse cargo de estas situaciones y puedan darle un mejor manejo, evitando algún tipo de imprevistos.